décima quinta edición, tengo entendido, de la Guelaguetza, ahí en el Cerro del Fortín, pero quién mejor para platicarnos que la licenciada Ana Vázquez Colmenares, ella es secretaria de Cultura y Artes en Oaxaca, y afortunadamente ya la tenemos en la línea. Ana Vázquez Colmenares, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias, Eduardo, pues a la orden, gracias por abrir el espacio. Oye, la Guelaguetza, la fiesta, antes se decía de las siete regiones, tengo entendido que ahora ya. Y sí, ese Cerro del Fortín, pues, es el lugar tradicional donde se hacía el culto. Guelaguetza significa ofrenda, fraternidad, amistad, es una fiesta que une a las distintas regiones del estado, que vienen, que danzan, que brindan parte de su comida, de su folclor, son realmente unas tres horas de espectáculo maravillosos, tenemos funciones en la mañana y en la tarde, del lunes diecisiete y del lunes veinticuatro de julio. Pero déjame decirte que... Ana, nada más un comentario aquí quisiera hacerte, a ver si es correcto lo que tengo de información. Oaxaca en sí, su nombre tiene un sentido con respecto al agua, ¿no? La ciudad de los guajes, o la ciudad del agua. Guayacac, efectivamente, lugar de guajes. Ahora, todo este simbolismo que hay en las fiestas oaxaqueñas, porque esto cuando inicia el día dos de julio, tengo entendido, ¿no? Efectivamente, el día dos, bueno, en realidad el día primero vamos a iniciar con los festejos de julio, mes de la guelaguetza, en Bellas Artes, con un magno concierto, con la banda de música de un centro indígena de música, que es el centro... Esto aquí en la Ciudad de México. Aquí, efectivamente, nos pueden acompañar el día cuatro de... cuatro de julio, perdón, primero de julio a las cuatro de la tarde, o bien desde el dos de julio en Oaxaca. Tendremos, mi querido Eduardo, todo tipo de eventos culturales gratuitos, además de las funciones de lunes del cerro que pueden adquirir a través de Ticketmaster. Ah, o sea, pueden hacer las compras de los boletos previamente, de las entradas. Por supuesto, pueden comprar su boleto, no quedan tanto, solo queda 15% de las entradas. Ándale. Entonces, hay que apurarse, pueden comprar su boleto desde ahora para cualquiera de las cuatro funciones del 17 o del 24 de julio. Pero además, suponiendo que no pueden ir en esos días, tenemos todos los días agenda cultural llena en los museos, en las librerías, en las galerías, en los teatros de Oaxaca, espectáculos al aire libre, danzas de todas las regiones del estado, presentándose de manera gratuita a un costado de la iglesia de Santo Domingo, en el pañuelito, todos los días tenemos funciones de danza y de música por las tardes, tenemos lecturas. Ana, preguntándote, ¿hay capacidad hotelera en Oaxaca? Porque sí ha crecido mucho, recuerdo que llegaron hoteles Misión allá, está el Misión de Los Ángeles también, está el Hotel Victoria, que es el clásico y el más renombrado de Oaxaca. Pero para personas de clase media-baja, que no tengan capacidad para pagar los tres mil, los cuatro mil, los cinco mil pesos por noche. Hay oferta desde, no sé, trescientos, cuatrocientos pesos la noche, hasta hay hoteles de distintas estrellas y categorías, muy bien ubicados, muchos cerca del centro histórico. Entonces, oferta hay plena, hay muchas agencias de viajes que están ofreciendo además paquetes. Así que yo les recomiendo que se lancen a Oaxaca, también pueden ir por carretera, son cinco horas. Y bueno, disfrutar de toda esta agenda cultural que yo te digo que no importa si no pueden comprar sus boletos o les parecen caros, cuestan ochocientos cincuenta y mil cincuenta pesos los boletos para estar en el Auditorio de la Guetza, en las funciones. Pero tenemos una Guetza gratuita con Susana Hart, que se llama Mi Guetza, eso es el viernes veintiuno, tenemos conciertos con la Sinfónica de Oaxaca, con Orquesta Primavera, tenemos, viene Lila Downs también a dar un gran concierto gratuito en el Auditorio de la Guetza, donde caben doce mil personas. Así que estamos llenos de fiesta, de magia, comida, tenemos un festival de antojos oaxaqueños en la Plaza de la Danza, en fin, ¿qué te puedo decir? Estamos felices y invitamos a todo tu público. Te agradezco mucho y sin lugar a dudas, los mexicanos de toda la república, debemos acudir a conocer nuestras grandes tradiciones, sobre todo el estado de Oaxaca, un estado bellísimo, hermoso, de muchas riquezas, al que le hace falta, sin lugar a dudas, cohesión social para poder salir adelante. Te agradezco infinitamente, licenciada Ana Colmenares, el que nos hayas platicado sobre las fiestas de Oaxaca. Un placer y los espero en Oaxaca. Muchas gracias.